Víctor Heredia, qué hermosa presencia aquí. ¿Cómo está Víctor? Buen día, por favor. Muchísimas gracias. Bienvenido, muy bienvenido para nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Me alegro. Feliz de estar en Córdoba, es una provincia que ha sido siempre muy amable conmigo, con mi trabajo. Y por otra parte, siempre lo digo, es la que me dio la posibilidad de ser reconocido como artista a partir de mi consagración en el Festival de Cosquín. Bueno, era como... Ya fue los 67. Claro, claro. La vida entera. Hace un par de años que tengo mucho tiempo. Yo ya no puedo ni ocultarlo, porque ahora el espectáculo este que traigo aquí a Córdoba... 50 años. ...al espacio... Sí. Son 50 años con la música. Claro. O sea, si te querés sacar alguno, sácatelo en otro lugar. Sí. Porque acá no vas a poner. Es imposible, ya lo dije. A ver, no me dan las cuentas. ¿67 vos tenías? Tenía 20. ¿Cuánto tenías? Sí, 19. 19 años. O sea, que hace más de 50. Y va a ser 52. Lo que pasa es que estamos tomando dos fechas. La del 67 daría 52. Pero la consagración como artista profesional fue en el 69. Ese fue mi primer Camín Cosquín. Pero hay que pensar 19 años. ¿Qué sabe uno de la vida a los 19 años? ¿Qué pensabas vos de lo que era ser un artista? ¿A quién mirabas? No, no tenía idea. Ni idea. Así es, lo que sí tenía admirados, entre ellos obviamente los Chalcha, los Fronterizos, Daniel Toro me gustaba muchísimo, la negra, la negra Mercedes. Y bueno, y la vida me dio la posibilidad de conocerlos a todos, incluido a Tawolfo Chupanqui. ¿Y qué tenías en el 67? ¿Qué cantabas que seguiste cantando? En ese año estrené una samba que había compuesto cuando tenía 15, para cobrar altura. Claro. ¿15 años tenía para cobrar altura? Claro, esa la compuso cuando tenía 15 años. Y en realidad era la única samba que yo tenía en el repertorio. Sí. Porque yo escuchaba otro tipo de música, además de folclore. Y lo cierto es que aparecí en el Festival de Cosquín un poco de casualidad también, porque vine con un grupo de amigos de turistas, prácticamente me obligaron a cantar en una peña. Estaba esa noche de casualidad, Wisner, el presidente del Festival de Cosquín, me preguntó si yo venía representando a alguna provincia, le dije que no. Me invitó a cantar en el Festival de Cosquín a esa suerte de competencia que había para elegir la revelación juvenil del festival y lo gané. Con para cobrar altura. Con para cobrar altura. Y ahí cuando está escrito que tiene que ser así. Y aparte, no tenías quien te plafoneara. No, no, no. No, no, no sabía. Ni de familia. No, de hecho era muy gracioso, no tenía ni ropa. Ni ropa. Siempre cuento una anécdota, que cuando yo estaba por subir, estaba de vaqueros, tenía unos vaqueros de corderoy, un pulóver amarillo y sandalias. Y el pelo bastante largo, ¿no? Hipi, hipi era. Era esa época, sí. Y estaban los chalchaleros que salían después que yo. Yo era mi debut en Cosquín. Y cabeza, que era muy taciturno, ¿no? Todo el mundo se sorprendió de eso. Me miró y me dijo, muchacho, sí, le digo, usted va a salir a cantar, ahora sí. Y va a salir así, me dijo. Ay, claro, él con sus pinchas auchas. Claro, imagínate. Y creo que les habían dado algún poncho coscoíno. Claro. Y me dio un poncho coscoíno y yo salí con eso. Me salvó. Te clavaste el poncho arriba de cómo estabas vestido. Sí, ni hablar, claro. Sí, aparte era orden, ¿no? Te lo estaba dando un chalchalero. Claro, era una orden. Ahora, Víctor, decís que viniste como turista a ese festival. Es decir, ¿pero ya tenías la intención o la obsesión de llegar a ser un profesional en lo tuyo? No, yo ya estaba, debía ser sincero, estaba desahuciado. Yo había ido dos veces a través de un administrador que tenía la RSA Víctor, Esteban Falce, no me lo había ido nunca, a probarme. Y las dos veces me dijeron que no. Los mismos productores, Giacometti y Cantú, de quienes tampoco me había ido a olvidar nunca. Ahí en el sello tampoco los olvidó. Que me dijeron, que me hicieron firmar un precontrato después que gané cosquín. O sea, me dijeron dos veces que no, después cuando vieron que gané cosquín, dijeron, bueno, este pido. ¿Y cómo son esas relaciones? No me doy cuenta cómo podía haber sido esas conversaciones. ¿Tenían un cierto sabor a revancha después o no? Y te da como un gustito. Pero la verdad es que tenés tantas ganas de grabar, de cantar, de cumplir con tu vocación, en realidad. Que te olvidás de eso. Lo agradeces. ¿Y que fuiste aprendiendo sobre la marcha? Fui aprendiendo un poco. ¿O tuviste algún mentor? No, no, no. Te podría decir que la madrina fue Mercedes. Porque ese mismo año me escucha cantar Alma García. Alma García me pregunta, yo no sé si ustedes se acuerdan de Alma García, una cantora tucumana tremenda, divina, maestra, docente, escritora, compositora. Me dice, ¿de quién es esa canción que cantaste? Le digo, es mía. Le dice, ¿cuántos años tenés? Me dice, tengo 19. Vení, quiero que te conozca alguien. Y conocí dos personas. Me llevó a conocer a Tawalpa Shupanqui. Y a Mercedes Sosa. ¿Y el tema cuál era ahí? Para cobrar al turismo. Ah, era para cobrar al turismo. Quiero volverme tiempo para no pasar nunca. Claro, que después esa zamba se hizo famosa mucho años después. La grabó Isela, la grabó Marían Farias Gómez, la grabó Mercedes Sosa. Claro. La negra cuando me escucha, en ese momento, le pide a su marido, a Pocho Macitelli, que me represente. Y vos tenés que representar a este chico. Bueno, dijo, Pocho, está bien, orden. ¿Ordenes honor? Ni siquiera que venga conmigo a la gira. Y yo no me volvía nunca a la cara de Pocho Macitelli. Dijo, Mercedes, Víctor, no lo conoce nadie por eso. Y dice, pero él no está previsto en la gira económicamente. No importa, yo le pago. Y Mercedes hacía poquita, hacía dos o tres años que había... Exactamente. Bueno, vos mirás ya la actitud que tenía Mercedes para los nuevos, ¿no? Que la seguiría para todos los nuevos. La siguió para toda la vida. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y me llevó a esa gira. Y de ahí yo, siempre cuento, dice, es cierto que vos tenías una relación casi maternal. Le digo, sí, es cierto, yo le decía a mami. Pero, ¿por qué le decía a mami? Porque en esa gira, yo a los 19 era un poquito más flaco que ahora, era bastante más flaco que ahora. Entonces ella, en los almuertos y en la cena, me decía, nene, estás muy flaquito, mi amor, tenés que comer. Estaba muy preocupada porque me veía muy flaco. Y entonces yo en broma le decía, bueno, sí, mami. Y quedó para siempre. Y me quedó el mami. Se notaba siempre esa onda de profundo cariño entre ustedes en el escenario, en cualquier momento en que se encontraran. Siempre fue muy entrañable la relación. Sí, estaba generado, te digo sinceramente, no solo por su solidaridad para con nosotros. Digo nosotros porque lo hizo no solo conmigo, lo hizo con León, lo hizo con mucha gente. Sino también por su actitud maternal, tenía una actitud verdaderamente maternal. Esto que te cuento que parece un detalle ni mío, nene, comé que estás muy flaquito, mi amor. O sea, tenía una observación de madre, para lo que había. ¿Cuántos temas tenés registrados, Víctor? Sinceramente no puedo, no sé, pero deben ser más de 400. Por Dios. Porque claro, arrancaste con una zamba y hablaste de folclore y todo, pero Víctor, ahí sí sos famoso por ser un cantautor, no necesariamente del folclore tradicional. No, no, y por eso... Por eso yo te contaba, así como me relacioné con Giacometti Cantu y la RCA, que fue mi primer disco, también me enojé porque yo no quería cantar canciones demasiado folclóricas. Ellos querían que yo asumiera una actitud artística muy gaucheja. Es decir, me pusieron un traje de gaucho, que cantara canciones folclóricas, chacadillas, etc. Yo decía, yo no... ¿Una parte urbana? Claro, yo soy urbano, yo nací en la capital federal, y se los explicaba casi filosóficamente. Escucho otro tipo de música, yo tengo una mezcla de música en la que yo quiero que intervengan chelos, flautas traversas, alguna guitarra eléctrica. No, no, pibes, me decían. Digo, ¿y qué repertorio tenés para grabar? Y entonces yo les mostré. Me dicen, no, 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 te vamos a conseguir... No, digo, si yo no grabo esto, no grabo más. Me dicen, pero tenés firmado un contrato por tres años. ¿Plantaste la bandera ahí nomás, no? Sí, sí, tenés firmado un contrato por tres años. Le digo, bueno, está bien. Ya había salido un disco que se llamaba Gritando Esperanza. Y me dicen, bueno, como vos quieras, pero si no grabas eso, no grabas más. Digo, bueno, ¿sabes? No grabo más. Ya, listo. Y me quedé dos años completos sin grabar. Hasta que Julio Marvis, con los hermanos Camisque, que habían fundado un sello que se llamaba Microphone, me preguntaron, me dice, ¿vos estás libre? Le digo, no, estoy sin grabar porque estoy enojado con la RSA porque no me dejan grabar esto. Entonces fue de Benito con nosotros. ¿Y esto qué era? Por ejemplo, el viejo Matías. El viejo Matías. Esta mañana llueve. Pero fue muy gracioso todo porque cuando le presento el material, a mí me llama Camisque, no me llama Julio Marvis. Julio era el productor, era el director de la parte musical. Y cuando le muestro el material, me dice, sí, bueno, pero es muy largo eso. Es muy feo, es muy triste. El viejo Matías. Como le dijeron a Blades con el Pedro Navaja, que le dijeron lo mismo la primera vez. Entonces, bueno, vos sabés que en la radio te pasan canciones de tres minutos nada más. Bueno, le digo, está bien. ¿Qué hago? Que lo corte. No, eso no, vamos a buscar otro repertorio. Le digo, no, empezamos otra vez. Le digo, yo me acabo de ir a la RSA, Biclo, porque no quería. Bueno, entonces me dice, está bien, ponamos, hagamos un tema A con una canción determinada. Y le digo, y el viejo Matías, no lo pongas, no lo va a escuchar nadie. Le digo, ponelo aunque sea de cara B. Y lo pusieron de cara B. Y el lado B lo pusieron. Y Víctor Roberto Sicuta, que era productor de un programa de radio que se llamaba Mísiland, de Misha Mengual, se aburrió durante tres meses de pasar la cara A. Un día lo dio vuelta y me llamó un señor que se llamaba Guerra, que era el que manejaba el depósito en el micrófono. Y me dice, pibe, picó el disco, porque era esa la... Y con el disco, claro, esa era la jerga, ¿no? Le digo, si no me digas, le digo, ¿cuál? Me dice, el feo, me dice. El feo. El feo, el del viejo, el del viejo ese. El del viejo ese. El del viejo ese. Qué loca, ¿no? Qué cosa, qué cosa. Ah, increíble. Y ahí arrancó la carrera, por eso digo que uno tiene que agradecerse estas cosas, ¿no? A Mercedes, ni hablar, a Córdoba y Cosquín. Córdoba me cobijó, acá había peñas en donde uno venía, sinceramente, a ganarse el peso también. Y el aplauso de un público que era muy, muy conocedor. El público corovese es muy conocedor. Sí, sí, sí. Y esta radio te ha emitido muchísimo, muchísimo. Radio Universidad, uf, se han cansado de pasar. Exactamente. Y de gastar tus discos. El 28, ¿cómo va a estar planteado el show? Mira, vengo de una banda grande, con un agregadito, con un guitarrista más, que es Daniel Omer. Ah, bueno. Están mis cinco históricos y Daniel Omer. Él es el que nos enseñó que los bizcochitos, esos cuadrados de grasa, se llaman criollitos. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Así que, bueno, es un guitarrista tremendo que ha sido arreglador mío también muchas veces. Lo agregué esta vez a la banda, los cinco históricos míos, que son Panchi Quesada, Ricky Cianisti, el del Bajo, Gustavo López, estaba Busser Viño siempre, y Panchi Quesada. Busser Viño. Otra dimensión de tu música. Bueno, grabé con muchos compañeros, con muchos amigos, así que algunos me permiten que use esos videos, así que hago duetos en vivo con esos videos. Es interesante. O sea, va a ser una super fiesta. Sí, sí, hay un repaso. El 28 en el quality. Bueno, nos quedaríamos hablando con Víctor. Se nos hizo corta la conversa, porque hay tanto, tanto. Yo soy hablador, ¿eh? No, lindísimo, lindísimo, lindísimo. Necesitamos cerrar nosotros también el programa. Encantados de tenerte y de celebrar tu vida. Para mí también. Muchísimas gracias. Gracias por tantas canciones que llevamos en el cuargo. Celebrar el escalofrío de 50 años. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Víctor Heredia, 28 de junio en el quality. No te lo podés perder. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Gracias. 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 La muerte